Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando voy a la parada, no me acuerdo de la muerte Ay, aquí tienen sus artistas, a Luca y el de Rayán Recibiendo a los turistas en mi lindo festival Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando voy a la parada, no me acuerdo de la muerte Que viva mi festival, Cajagua y Caracordión No puedes disfrutar con Ender y Luca y el de Rayán Este es el amor, amor, el amor que me divierte Cuando voy a la parada, no me acuerdo de la muerte Los invito a parrandear, los invito a parrandear Y que pasen un buen rato, se disfrutan en el festival Escuchando vallenato Este es el amor, amor, el amor que me divierte Y que pasen un buen rato, se disfrutan en el festival